Soy Canal 28, la primera revista de Colima en video a través de nuestro portal www.28.com Entra y dale play Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Estamos ahora con nuestra amiga Berta Ya nos ayudaste un poquito ya con lo que es la presentación Pero ahora danos la opinión así, uh, más like de estos cuatro años de 2.8 Mi opinión es que un proyecto semejante es posible Juro que vale la pena esperar Señores, estamos en la fiesta de gala de 2.8 Vamos a interesar a la diputada Esmeralda Cárdenas del PAD ¿Diputada o Esmeralda? Esmeralda por supuesto Esmeralda Primero, algún mensaje que les quieras dejar para estos cuatro años Pues felicitarlos por esta maravillosa revista Y creo que es un muy buen medio para que todos los jóvenes Y nos podamos enterar de todo lo que pasa en Colima Y bueno, yo soy muy contenta con ustedes Creo que pues le hemos hecho pues una muy bonita amistad también Con Porfirio y con Crespo Y muchas felicidades por este proyecto tan exitoso Y que vengan muchos años más ¿Algún mensajito por ahí extra? Bueno, pues saludar a todos Decirles que pues para este proyecto electoral que viene Pues que no dejemos ir a votar, ¿verdad? Eso es muy importante para elegir a nuestras autoridades Y muchas felicidades a ustedes también Otra vez a 28, a todo el equipo Pues gracias por el apoyo también hacia mi persona Por todo el cariño Un saludo a todos, gracias Muchas gracias y vamos a buscar más gente Gracias diputados ¡Vamos! Y por favor le hace saber al gobernador el agradecimiento por su apoyo en estos cuatro años Y bueno, amigos Realmente me llena de emoción De alegría Está celebrando con ustedes este cuarto aniversario No queda duda que las expectativas de año con año se rebasan al 100 Y bueno, ustedes mismos lo están comprobando El evento de ayer fue todo un éxito El evento de hoy, gracias a ustedes, está siendo un éxito Y se está escribiendo en las páginas de 28 Yo no más, no me quiero alargar mucho Pero no puedo dejar de pasar a esta oportunidad sin agradecer al equipo esencial Las personas que hacen la revista mes a mes A todo el equipo que hoy viene a trabajar A estos chavos que vienen tomando fotos A los de Canal 28 A los diseñadores Muchas gracias a todos ustedes por que mes a mes se las repita Y a todos los eventos que cubrimos Que confíen en nosotros para que se escriba la historia Y bueno, yo estoy muy contento La emoción me llena Y por supuesto a mis padres que por allá están Mis papás, mi mamá y mi papá Muchas gracias por darnos la vida Quiero agradecer a los empresarios de Corima por confiar en nosotros Ahorita en el proyecto que lleva cuatro años Estamos ya teniendo negociaciones con marcas muy importantes en el nivel nacional Acabamos de firmar contratos con una marca como Corona y Iron Mar Creo que poco a poco esta empresa ha crecido Llevamos mes con mes trabajando Para que todos ustedes los empresarios inviertan en nuestra publicidad Y ahorita somos la revista número uno en Colima y en el Estado Y damos el mejor impacto en Colima y en publicidad Muchísimas gracias a ustedes empresarios Por confiar en nosotros Y queremos seguir festejando con ustedes año con año Muchísimas gracias Todos han estado presentes en la importancia que es la información por parte de su revista Tenemos conocimiento Me estaban ya platicando Que tienen ustedes un rating muy fuerte sobre la información de la revista Y creo que reconocemos tanto en Portillo como en Cifristo El avance que han tenido Para que los dos grandes, que los mismos empresarios Que tuvieron un buen sueño Que se les hizo cuando tuvieron el octavo sueño Pero bueno, ahí están Dos ocho es una revista hoy por hoy Lo mejor que tiene Colima Y creo que regionalmente debe ser de los más importantes Que reciban un saludo y un reconocimiento por parte del gobierno del Estado El cual me hizo el honor, el licencioso Ibero Palazzo Ceballos De representar en este momento la importancia de su revista Yo soy Carolina Moral Y quiero que ella venga a me diga La parte de que fue en Portada de Dos Ocho Platícanos ¿Qué eres para que la gente que no sabe? Pues estoy súper contenta de haber sido parte de esta revista Y felicitarnos por los cuatro años Han crecido muchísimo De la primera revista hasta la última que acabo de ver Están increíbles Y pues me siento muy orgullosa de haber sido parte de Dos Ocho Señores Esto fue la gran fiesta de Dos Ocho La fiesta de gala Ayer tuvimos una de disfraces Muy buena por cierto Muchísimas gracias a todos ustedes por haber Porque sin ustedes no se puede hacer esto Espero les haya gustado todo Todo lo del evento Los resumen que hicieron en estos videos Y pues a seguirle trabajando señores Un año más Y esperamos el quinto aniversario Nos dejamos con esta gente No se olviden señores Canal Dos Ocho Claro de Dos Ocho La primera revista de Colima en video A través de nuestro portal www.28.com Entra Y dale play